El ritmo, autóctono, 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 que se van riendo, punta, esperamos que nos puedan ir a la vista de la diferencia. Ahí está grabando. ¿Está bien? Cómo lo que diga, aquí está. Cómo lo que diga, aquí está. Cómo lo que diga, aquí está. Perfecto. Vamos, vamos. La bella que nos dio, se hace lo que más, la bella que nos dio, se hace lo que más, la bella que nos dio, se hace lo que más, la bella que nos dio, pero sí, lo dejando a mi voz, me siento diferente desde mi tierra, sí, lo dejando a mi rey, me siento la verdad, me siento la verdad, me siento la verdad, me siento un rey, un vestido diferente para toda esa gente. Es de mi ritmo, canto bien dura, sigo yo siempre con la soltura, toda la gente quiero que venga y se goce, se formó la fiesta, se formó alegría, Dios me respalda, digo, ¡con sabiduría! ¿Y solamente Éste guiará? ¡Gracias! Me trajo la bendición cuando quiso vino a mi vida Técnico que cambió mi corazón Cuando quiso vino a mi vida Me trajo la bendición cuando quiso vino a mi vida Técnico que cambió mi corazón Levanto la mano, bien como suena Se toque regga y tampoco temo Traigo palabras con alto fuego Este ritmo que son por ellos Venga la congacita, tambora Y la presencia que no demora Sigue la mierda, así lo canto El estilo de puta, así que el sonado El cuello de un gran costado es una Por ahí con alguien que tiene tortura Le mata la mano, no sigue costando La música para que salga y para todos Eso es así Raza, ropa ¡Gracias! 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 La pasamos muy bien con ustedes, estamos muy contentos de haberla compartido con ustedes Recuerden comprando, si, allá al final ¡Muchas gracias! ¡Gracias!